Hola, amigo agente inmobiliario registrado, ¿sabías que la ley 29.080 exige al agente inmobiliario registrado que esté en constante capacitación? Bueno, desde el año que estudiaste ya han cambiado muchas reglas, muchas normas, muchos procedimientos, entonces te invitamos a llevar este curso de actualización de la carrera del agente inmobiliario registrado. Con este curso vas a poder tener todos los complementos y la malla curricular tiene habilidades gerenciales, saneamiento físico legal, neuroventas y marketing digital, oficial de cumplimiento, tributación inmobiliaria, tasación de inmuebles, derecho inmobiliario y derecho registral. Contamos con una excelente plana docente y esperamos pues que este programa amplíe tus conocimientos y sobre todo supere tus expectativas. Nuestra finalidad es que podamos contribuir con el desarrollo de tu formación y que nos dejen de ver como formadores improvisados porque nosotros no somos mostradores de casa, nosotros somos agentes inmobiliarios profesionales y si aprovechas este curso verás los resultados inmediatamente. Son 40 horas, vamos a estar a un mes, este curso no es para todos, este curso tiene pocas vacantes disponibles y el precio realmente es un regalo. Debería costar alrededor de los 2.000 soles y estamos dejándolo en 499. Así que a las tres primeras personas que nos escriban al 972520253 les vamos a otorgar una beca completa y a las siguientes personas, puede ser unas 10 personas, le vamos a otorgar unas medias becas. Eso quiere decir que estarían pagando 250 por un curso que va a durar un mes. El Colegio Profesional de Agentes Inmobiliarios tiene la finalidad de en este año 2021, el Bicentenario, romper todos los esquemas y sé que lo vamos a hacer porque queremos contribuir con tu desarrollo profesional y brindarte todos nuestros conocimientos para tu actualización. Así que apúrate, decídete y acuérdate 972520253 para tres becas completas y becas y medias becas. Así que nos estamos viendo el día 17, los días son miércoles y viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Cuídate mucho y bueno, vamos a estar superando un gran reto para este año que es el Bicentenario. Chao.